El Servicio Nacional de Aprendizaje estuvo en el municipio de Urrao, impartiendo diversos cursos a quienes estuvieron interesados en participar de cada uno de los espacios formativos. Esencialmente se le está dando respuesta a una necesidad planteada por la administración municipal que viene gestionando desde hace rato la necesidad de estar acá con unos cursos cortos que atañen y le corresponden al Centro de Servicios de Salud, SENA Central, en Medellín. Aproximadamente se está atendiendo alrededor de unos 500 personas de la zona de acá del municipio. Hay también aprendices. Una oportunidad que aprovecharon habitantes de zona urbana y rural para ampliar sus conocimientos en torno a temas de interés y de esta manera incluso ampliar su currículo y hoja de vida. Con cursos cortos, en este caso se gestionó misión médica a cargo del doctor Martín, se gestionó el curso de bioseguridad a cargo del doctor Martín, también el curso de primer auxilio, se gestionó el curso de emprendimiento y tecnologías de la información, se gestionó también el curso de salud sexual y reproductiva y el curso de higiene y manipulación de alimentos, que ha sido el que ha tenido mayor impacto acá. Educar para el trabajo es uno de los objetivos del SENA, por lo que estas oportunidades para la comunidad trae tras de sí desarrollo y la probabilidad de...